Muy buenos días, mi nombre es Erika Zapata, periodista y otra campesina como ustedes. Gracias por estar pendientes de nuestro contenido cada mañana. Bienvenidos a La Finca de Hoy, un programa agropecuario en el que aprendemos a valorar más el trabajo de nuestros campesinos. En esta ocasión los saludo desde este predio llamado Villajún, donde se dedican a diferentes actividades agropecuarias. Por ejemplo, hay siembra de mandarina, todo esto para consumo familiar. También hay siembra de ciruelas y tienen un jardín hermosísimo. En la hibridación, unos productores encontraron la solución para mejorar la calidad del grano de maíz y también combatir algunas plagas y enfermedades. Por eso, en el siguiente informe, un experto nos cuenta cuáles son los beneficios en esta área. Y en innovación les contaremos sobre la importancia de llevar registros en ganadería. Todos los detalles en un momento. Acompáñenos en este recorrido agropecuario por Colombia. Como uno de los principales desarrollos tecnológicos en la historia del maíz, domesticado hace 9.000 años en Mesoamérica y hoy el cereal más cultivado a nivel mundial, consideran los expertos a la hibridación de la gramínea, proceso que no tendría nada que ver con la transgénesis o lo genéticamente modificado. Es híbrido porque proviene de un cruce de una planta hembra con una planta macho con características totalmente diferentes entre ambos, los cuales se cruzan y dan origen a una semilla híbrida. La planta de maíz tiene su órgano sexual femenino y masculino en la misma planta. Eso permite que se cruce y que se cruce con otras plantas. En Colombia, según los expertos como el ingeniero agrónomo Manuel Gerardo Callón, la gran mayoría de semillas de maíz que se comercializa ya es hibridada mediante cruzas simples, demostrando los mayores rendimientos en los valles geográficos del río Cauca, del río Magdalena, el Caribe, la Orinoquía y el Tolima, resultados, según él, proporcionales a los esfuerzos científicos. Yo en el Valle del Cauca he visto lotes produciendo 14 toneladas por hectárea, en los llanos orientales, en Granada, de 8.5, 8.7 toneladas, en la Altillanura, 7.5 toneladas, en Córdoba. También hemos visto 8 toneladas por hectárea, productividades muy altas en el Espinal, en el Valle de San Juan y en la Meseta de Ibagué. Nosotros nos demoramos aproximadamente unos 3 o 4 años evaluando híbridos en Colombia antes de someter a registro ante el ICA un híbrido de maíz. Buscamos estabilidad del híbrido de maíz en las diferentes regiones, buscamos sanidad foliar en términos de tolerancia a enfermedades fungosas tropicales. La hibridación, además de incrementar la productividad, permitiría además prevenir efectos de plagas y enfermedades tan fuertes como la mancha de asfalto y el complejo de virus. Son tres patógenos que entran a interactuar, a alimentarse de las hojas de la planta de maíz. El complejo de virus es transmitido por unos vectores que son insectos chupadores. Entonces, se está haciendo un trabajo muy importante, especialmente en el Valle del Cauca, de un comité técnico multidisciplinario, donde se está evaluando los vectores. Sin embargo, la hibridación no alcanzaría todo su potencial si el agricultor no realiza un manejo integral del cultivo, el cual debe ir más allá de la aplicación de fungicidas. Sembrar de acuerdo a las ventanas de siembra. Las ventanas de siembra en Colombia son dos, una en el primer semestre, otra en el segundo semestre, y todas dependen del inicio de las lluvias. Sembrar la población o el número de semillas recomendado para cada híbrido que un productor siembra. La fertilización es que necesita el cultivo en los momentos que el cultivo debe ser fertilizado. Para esto es muy importante, yo personalmente siempre le recomiendo a los productores, tener análisis de suelo de la finca. Si un productor no tiene análisis de suelo, no sabe con qué cuenta. Otro tema es evaluar muy bien los lotes, monitorear muy bien los lotes, ver cómo van las malezas, en qué momento se deben hacer controles, evaluar cómo va la incidencia de chupadores. La rotación de cultivos es otro de los consejos. Algunas de las compañías que producen las semillas ya están en capacidad de hacer un acompañamiento técnico profesional durante todo el ciclo del cultivo, incluso de manera virtual, lo que incluye, por ejemplo, mapeos y diagnósticos con drones. En Colombia la productividad de maíz está tendiendo a subir en términos generales. Actualmente el gobierno está trabajando en un proyecto muy importante que se llama el proyecto Maíz País, y la idea es no depender tanto de las importaciones. Colombia importa aproximadamente unas 5 millones de toneladas de maíz al año, y gran parte de esas importaciones va para la producción de alimentos balanceados. Somos el séptimo en el ranking mundial de importadores de maíz. El objetivo es que el agricultor no sobrepase los 155 días para cosechar un grano seco de calidad y con solo el 14% de humedad. Estado del Tiempo Zona Norte, Zampuez, Sucre, lluvias sectorizadas, temperatura mínima 23 grados, temperatura máxima 32 grados. Zona Sur, Mocoa, Putumayo, parcialmente nublado, temperatura mínima 20 grados, temperatura máxima 27 grados. Zona Oriental, Puerto Carreño, Bichada, lluvias sectorizadas, temperatura mínima 24 grados, temperatura máxima 32 grados. Zona Occidental, Condoto, Chocó, lluvias, temperatura mínima 23 grados, temperatura máxima 31 grados. Estado del Tiempo Innovación para el Campo Para que en su ganadería todo funcione debidamente, es necesario que lleve un registro de toda la información disponible en su ato. Emplear el uso de un software en su finca que resguarde la información precisa le brindará diferentes beneficios como conocer las necesidades que demandan los animales, además facilitan la elaboración de los árboles genealógicos de cada uno de ellos. Este software almacena la información relevante de cada animal. Se crea una carpeta única para cada uno de ellos. Esta carpeta contiene datos como su fecha de nacimiento, su descendencia, su ganancia de peso, su historial genético y la cantidad de servicios. Posteriormente, toda la información recolectada se pasa a un computador en donde queda almacenada de manera totalmente segura. Adicionalmente, este sistema facilita la distribución de los datos entre administradores, veterinarios, zootecnistas y personal de la finca. Finalmente, este software le permite al ganadero estar al tanto del avance productivo de sus animales. Y aunque este sistema puede generar un gasto adicional, contribuye en la obtención de datos y en la claridad de las decisiones que se deben tomar frente a cada animal con base a los datos recolectados. Y yo me despido en medio de este cultivo de mandarina de esta finca llamada Villa Jun. Jun significa colibrí, son esos animales que son capaces de percibir esos sentimientos de tristeza y depresión y de alguna manera abrir el corazón de las personas. Y lastimosamente hemos llegado al final de nuestro programa, pero esperen mañana más historias, anécdotas e información del campo colombiano. Las personas que están en otros países nos pueden ver a través de la señal de Caracol Internacional y ustedes a través de las redes sociales que aparecen en pantalla. Ustedes no solamente son los protagonistas de este programa, también del trabajo de la tierra del país. Mañana tenemos otra cita bien temprano, pero quien madruga, Dios le ayuda. Sigan con sus actividades agropecuarias, mientras que yo me como esta mandarina. Hasta pronto. Sigan con sus actividades agropecuarias,